Un primer teniente del Ejército Nacional ultimó de dos impactos de bala a una mujer de 45 años de edad en el municipio de Dubergé. Eso es en la provincia de Independencia. Hasta el momento se desconoce el motivo las autoridades investigan. Nuestro compañero David Pérez nos amplía la información. El nombrado Ángel Pérez y Pérez, primer teniente del Ejército Nacional de la República Dominicana, ultimó de dos impactos de balas a la señora Petra Castillo, mejor conocida como Bernalda, de 45 años de edad. E hirió de dos disparos al esposo de la hoyo Xisa, José Mercedes Félix, de 52 años de edad, quien sobrevivió milagrosamente para contar las razones del hecho. Pero él siempre tenía choque con ella. ¿Siempre? Sí, sí, como que él quería matarme a mí o matarme uno allá a él. Tenía como eso por dentro él. El esposo afirma que eran constantes las discusiones que tenía el agresor con su esposa y que días atrás este amenazó con matar a uno de sus hijos. Con él el hijo mío sacó un día una pistola para matármelo también al negrito. También sigue una pistola. El agresor emprendió la huida y minutos después fue capturado por miembros de la Policía Nacional para ser puesto en manos de la justicia. Desde el municipio de Dubergen, la provincia de Independencia, David Pérez, NSDN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!